¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro unboxing y tengo el paquete, vamos, embalado, embalado, sin abrir. Así que bueno, vamos a desembalarlo y a ver qué nos toca. Bueno chicos, pues he desembalado parte del paquete y como veis sigue presintado, ¿no? Pero quería abrirlo delante vuestra para que veáis que no hay ni trampas ni cartón, ¿ok? Que no tengo ni idea de lo que viene en la caja. Y como podéis comprobar, aquí arriba en la cámara y aquí también está presintado. ¿Vale? Venga, para que no nos salte ningún hater diciendo ¡Es que sabéis de antemano lo que hay! ¡Las cajas están abiertas! ¡Venga ya hombre! La abrimos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, hacemos como la otra vez. Lo veis vosotros y yo no, ¿vale? Así que abro esto, yo miro a la cámara con cara pimpinelo y bueno, ya estaréis viendo el contenido, digo yo, porque no estoy viendo lo que ocurre aquí arriba. Vamos a cerrar y voy a ir sacando cosas uno a uno. Vale, pues venga. Ahora sí voy a colocar la cámara bien. A ver, a ver, a ver... Esto parece una libretita. A ver... Vale, Fallout 4. Muy bien. Vamos a abrirla. Bien. Una libreta. Que bueno, no tiene mucho más. Es una libreta con portada y contraportada del Fallout. Me vale. Me gusta. Siguiente. A ver... ¿Esto qué es? ¿Una etiqueta? ¿O será la camiseta? Vale, camiseta de... American Gods. Pili. Pues nada, American Gods. ¿A quién le gusta American Gods? Bueno. Muy bien. Y producto licenciado. Uy, aquí se desenfoca. Ok. Camiseta para allá. Esto se me ha caído que pone antihéroe. Vale, antihéroe. Pues sí, me imagino que lo mismo hay cosas de superhéroes, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más hay aquí? Uy, esto es una caja grande. Aquí tiene que haber un muñeco. Vamos a coger lo que hay debajo que es más pequeño. ¡Hostia! Esto sí que mola. Vale, pues un llavero de Deadpool. ¿Vale? Me gusta. Y bueno, antihéroe, pues... Pues Deadpool. Es típico, ¿no? A ver, nos queda algo más. Vale, aquí hay otra cosa pequeñita. Una chapa de umbrela. Vamos, una chapa de identificación, ¿no? A ver, sí. Está buscando por dónde abrirlo. Y... a ver. Quiero sacarlo de aquí. Sin romper esto, ¿será posible? Pues no, va a haber que romperlo. Pero bueno, para verla por encima, pues nada. Aunque en estas cosas suelen venir dos placas identificativas. No sé por qué viene una. No sé, ¿será que umbrela es diferente? Y vamos a ver, porque esto grande me imagino será un muñeco o algo. Y pesa, ¿eh? Vamos a ver, sin mirar. Lo pongo arriba. ¡Vámonos, Pest! Al Burkirque. A ver por dónde puedo ver. Vamos a ver, esto es de Breaking Bad. De hecho lo tenéis ahí puesto. Breaking Bad. Chicos, ¿no sabéis la pena que me da tener que abrir las cajas así? Porque luego... Como no tengo mucho espacio en casa para exhibir los muñecos que me tocan, pues la mayoría acaban guardados, ¿no? Y lo suyo es que si lo sacas es para exhibirlo, ¿no? Bueno, tío, se lleva hasta su máscara y todo. ¡Qué cracks! ¿Cómo va la... Aquí, vale. Bueno, pues aquí tenemos a Jesse Pinkman. Pero, 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 estoy viendo que aquí detrás viene con el traje amarillo y... Y aquí no. ¿Por qué? Bueno, pues será otra figura y la han puesto aquí. No sé el motivo, pero bueno. Oye, que pesa esto, ¿eh? Bastante. Vale, pues... Jesse Pinkman, antihéroe. Vale, y yo cerrando la caja mal. Así que bueno. ¡Ay, vamos, tío! ¿Pero qué pasa? ¿Lo abro todo bien, pero luego no sé cerrarlo? Voy a tener que acelerar el vídeo por mi torpeza. Vale, vámonos. Pues... Muy bien. Vamos ahora a abrir tranquilamente a ver si me he dejado algo. Pues no, tarjeta de antihéroe. Pues nada, ya lo sabéis. Tenemos aquí, pues... El kit de fumigación. El vámonos de pesticida, evidentemente. Breaking Bad. Chapita Resident Evil. Identificativa de umbrella. Un llavero que le voy a dar uso. De Deadpool. O no sé, o lo mismo se lo regalo a Barbudes. Que me han dicho que es su cumpleaños otra vez. Este chaval cumple como 10 veces al año o más. La chapa de antihéroes. Chapa en plan ficha de casino. Que en todas las cajas de launch box te viene una. Y al final terminas con una torre así de chapitas. Y la libreta de Fallout. Que bueno, que para escribir los guiones del canal random nos va a venir bastante bien, ¿no? Aunque en realidad yo lo escribo en el PC. Pero bueno, para anotar las ideas que se te ocurren en cualquier momento indeterminado. Porque las ideas vienen y van, como ya sabéis. Pues está bastante bien. Así que bueno, esta ha sido la caja de este mes. No sé cuál es la caja siguiente. Yo os voy a dejar el enlace a la página de launch box. Por si os interesan este tipo de cajas. Y bueno, ya veis la calidad de los objetos que traen. Y recordando los de los objetos. No olvidarnos que tenemos aquí la camiseta de American Gods. ¿Ok? Que no se nos olvide. American Gods. Uy, espera. Que se desenfoca. Así que bueno. Muñeco. Con muñeco y camiseta, pues lo normal, ¿no? Ya suele estar amortizada la caja. Sobre todo siendo productos oficiales. Vamos a ver. ¿Qué me ha gustado más? Pues esta vez diría que me ha gustado más el muñeco que la camiseta. Luego me ha gustado más la libreta. Muchos diréis, pero si es un cuaderno. No, no. Pues me ha gustado la libreta. Entre la chapa y el llavero. Pues realmente diría yo que el llavero. Porque al llavero seguramente le dé un uso. Porque esto es un poco decorativo. No voy a ir con esto de ombrella por la calle. Al menos yo no, ¿eh? Que imagino que habrá gente que sí. Pero no es mi caso. Y bueno. Esto ha sido la camiseta. La camiseta. La caja de LaunchBot de este mes. Y bueno. Deja vuestros comentarios. A ver qué os ha parecido lo mejor y lo peor. Y a ver si coincidís conmigo. Y bueno. Nos vemos en un próximo vídeo. Haremos una encuesta. De nuevo. Sobre el vídeo de errores que pondremos este sábado. Ya sabéis. El sábado pasado. Os dimos elegir entre South 5. South 5. Y It. Al final salió elegida It. Por un... No sé si fue un 83%. Una barbaridad, ¿no? Y habéis respondido muy bien. Os ha gustado el vídeo por lo general. Está teniendo muchísimas visitas. Y esta vez os daremos a elegir. Pues posiblemente entre South 5. Que ya lo tenemos preparado. Y otra película que quizás sea Kingsman. Que estoy terminando el guión. Y que no sé si voy a llegar a tiempo. Yo me imagino que sí. Así que pues os pondremos la encuesta en la comunidad. Kingsman o South 5. Y a ver cuál elegís. Seguramente... Bueno, esta vez no creo yo que sea tan mayoritario. Que elijáis una película u otra. Yo creo que esta vez va a estar más igualado. Pero bueno, chicos. Recordad, si os han gustado las cajas. Abajo os dejo el link. Suscribíos al canal Rando que es gratis. Tenemos nuestras redes sociales puestas por todos lados. Pero a nadie parece que les interese las fotos que pongamos en Instagram. Y bueno, os mando un saludo. Y muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Que ya tenemos 30 millones de visitas en el canal. Así que muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!